si usted quiere ganar en el mercado cripto debe aprender a mantener una proyección hasta cuando hasta que cambie el patrón que le sirvió de base para hacer esa proyección porque si usted empieza a cambiarla no sabrá en qué momento cambiaron las cosas con respecto a esa proyección inicial y capaz que esa tenía toda la razón ok mis amigos cómo les va bienvenidos una vez más les saluda greg quiroga desde toronto desde un hotel de toronto un hotel x ok un saludo para todos hoy es 4 de abril del 2023 vamos a empezar a compartir pantalla con que mis queridos amigos con un viejo conocido que proyectamos hace 14 días y aquí es donde muchos dirán wow como así bueno antes de compartirles pantalla déjenme leerles aquí que esa tenía toda la razón déjenme leerles aquí la encuesta va hoy que estoy haciendo aquí esperate un momentico y salgo de este de aquí déjenme compartir la pantalla para leerles la encuesta la encuesta del día de hoy pregunta cree usted que bitcoin desde el desde el punto donde está bajará o subirá bueno subirá dice el 37 por ciento y bajará dice el 64 por ciento bueno cambió de 36 ahí va 63 bla 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 todo el tiempo mi amigo hoy no veo los comentarios nadie ha comentado nada espérate a ver aunque ya ahora sí veo los comentarios listo es que los estoy transmitiendo con una sola pantalla y ustedes saben que me enreda el tema pero ya pronto estaremos ubicados ya el sábado voy a ir a ver un apartamento para ubicarme aquí en toronto canadá después de montreal bueno mis amigos el 64 por ciento dice que bajará y el 36 por ciento dice que subirá voy a compartirles algo que dije hace 13 días que esto mis amigos lo dije hace 14 días ahí dice 13 pero esto lo dice hace a ver dónde estás corazón que no te veo uy qué pasa que no te veo se me va pero para el otro es que amplié ok listo ahí dice 13 días pero es exactamente hace 14 días y vean lo que les digo yo hace 13 días con respecto a lo que yo estoy viendo ojo con esto very muy mucho importan voy a agrandarlo aquí para que ustedes lo vean bien porque estoy trabajando ahí más o menos como con las uñas ok listo y que les digo yo esto voy a irme a una hora para mostrarles un muñeco de hoy de hoy hasta esta hora que estamos teniendo el comienzo de un techo redondeado no un techo redondeado que nos ha dado unos máximos este máximo este máximo y ahí estamos a la espera no si cumple el techo redondeado podría llegar aquí y luego seguir y empezar a hacer lo que hace el techo redondeado mínimos más o menos altos que el anterior ok hasta ahí va eso que decíamos hace 13 días repaso number one 13 días dice ahí pero son 14 ahora les voy a poner al vecino de él al que sigue al otro día o si no mentira dos días después aquí dice 11 días pero son 12 no recuerden que youtube va atrasadito en el tema a ver así más o menos perdónenme ahora sí ya lo ven a pantalla plena y que decíamos hace 12 días esto que ya les voy a mostrar con respecto al precio de hoy no se vayan espérate ahí y mientras tanto regalen un like gracias a todas las personas que están conectadas ojo con esto y la ponemos en el lugar correcto ok si es que ahí ya me queda el chocolate a la curva me queda como mi letra así para no se vayan se parece la curva a mi letra ok así la curva y vamos a poner aquí en este pico y tal entonces si se dan cuenta estamos teniendo más o menos un techo redondeado verdad pero ese techo redondeado permitan mestirarlo mis amigos y de esto tenemos que tenemos que ojo evaluar mucho y es que ese techo redondeado todavía tiene este recorrido ojo más o menos uy me quedó bien a mano alzada no así no pero en ese recorrido esto en cualquier momento hace así para volver a llenar la parte superior del techo redondeado y hace así y capaz que aquí hace así y capaz que aquí hace así ok si ven ese muñeco que les estoy mostrando del techo redondeado no vamos a ir al día de hoy esto lo decíamos hace 12 días y 14 días el día de hoy que les tengo techo redondeado mis queridos amigos techo redondeado mis queridos amigos desde hace 12 días lo veníamos 14 días perdón los lo veníamos mostrando así cuando estaba empezando luego les dije que iba a ser más o menos estos punticos aquí y aquí y vean hoy cómo está techo redondeado mis queridos amigos uno debe ser consistente con sus proyecciones cuando empieza a ver cosas habrá habrá un momento en donde todo se rompe pero hace 14 días les vengo hablando de que del techo redondeado el cual está llegando a unos picos altos pico alto pico alto luego alto luego alto y empezará a buscar picos más bajos que respetando el techo redondeado tal y como lo ven aquí si se dan cuenta ahí les pinto picos 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 ya y aquí les pinto nuevamente picos y lo que podría ser de subir tocar el pico bajar tocar el pico y volver a tocar el pico hoy estamos donde en otra otra vez en uno de esos pico verdad mis queridos amigos estamos ahí exactamente en la parte de arriba de ese techo redondeado voy a volver a mirar la encuesta la encuesta dice a ver a ver la encuesta dice el 39 por ciento que subirá y el 61 por ciento dice que bajará miren mis queridos amigos normalmente uno no sabe qué va a ser este muñeco verdad ahora yo les voy a dar mi proyección ok y ya los voy a ir a saludar mi proyección sigue siendo la misma hasta tanto no me cambie el patrón donde en el gráfico diario que es donde yo debo tener este patrón de caída que está desarrollando aquí en el macd permítanme agrandarlo un poco para que ustedes sepan de qué les hablo perdón un momentiviris y tal para que ustedes sepan de qué les hablo a no está aquí el más día estoy ahí en el en el otro muñeco espérate que es que tengo mil cosas atravesadas ahora sí que tenemos patrón de caída en el macd mis amigos ahí está en donde en la temporalidad diaria patrón de caída que les vengo mostrando hace días que les decía cuando se doblegue la fuerza y empiece a a desarrollar el patrón el patrón de caída y el valle rojo y tal recuerdan toda esa película bueno en el gráfico diario todavía mantiene fuerza para abajo o no la ven ahí ok mantiene fuerza para abajo quiere decir mis queridos amigos independientemente de que baje o no baje el precio debemos que respetar el patrón debemos respetar el patrón que estamos teniendo que es el patrón de caída ya antes de pensar en que va a subir debemos ver que termine el patrón desde donde esté desde donde esté así es como debemos operar con todo respeto para las personas que están operando hacia arriba yo por lo menos sigo operando hacia abajo mis amigos si ustedes consideran que van a operar los invito a que lo hagan a través de bidjet que es el exchange que patrocina este canal y el que ayudó a este muchacho que le enseñamos a jugar en el cúcuta deportivo a salir campeón mundial ok y cómo deberían apoyarme si quieren apoyarme bueno a través del link de referidos que permanece donde en la descripción del de cada uno de los vídeos usted se registra a través de ese link y va a ayudar este canal además de obtener el 10 por ciento en de descuento en las comisiones que usted paga y eso es lo que hace que yo viajando llueve truena relampague con nieve con lo que ustedes quieran esté aquí tratando de compartir mi visión del mercado este es el gráfico diario de bitcoin o sea si van a operar mis queridos amigos o si están operando yo por lo menos que estoy haciendo yo todavía sigo manteniendo mi operación esta es mi operación de bitcoin la cual mantengo hace días esto perdón la fecha de compra ahí está la fecha no el tiempo que compré y el stop loss arriba por debajo del precio del precio de compra en otras si sube me saquen ganancias pero además ya saqué parcial ahí está vea la compra fue 29 109 y actualmente tengo el stop loss en 29 mil y que haga lo que le dé la gana verdad yo sigo manteniendo mi proyección ahora ustedes quieren saber lo que yo opino hoy del mercado bueno ojo con esto porque me voy a ir aquí al gráfico de cuatro horas de bitcoin listo gráfico permita mi paso este para acá ahora sí es que tenía el más día y abajo me voy a ir al gráfico de cuatro horas de bitcoin porque ahora sí voy a empezar ahora no he venido especulando todo este tiempo y la especulación ha salido bien hasta el momento no mis amigos hasta tanto no rompa ese techo redondeado no pasa nada verdad y ahí vemos no volvió a tocar y está teniendo un rechazo en ese instante si lo rompe pues es otro asunto no hasta tanto no rompa ese techo redondeado no pasa nada ojo porque en el gráfico de cuatro horas en el macd estamos teniendo fuerza para arriba pero puede ir a darle un besito y empezar a caer nuevamente no ahora le voy a decir cuál es mi proyección sigue siendo la misma de hace días independientemente de que rompa ese techo redondeado o no el cual ha respetado desde hace mucho pero ya empezamos a tener puntos de inflexión a qué le llamo yo puntos de inflexión y ya los voy a leer mientras tanto ayúdenme con los likes pocas personas conectadas hay no guay a qué le llamo yo puntos de inflexión mis amigos ya tenemos en el gráfico de cuatro horas la media de doscientos periodos justo en el cuello de ese hombro cabeza hombro invertido del cual les comparto hace muchísimos días en el gráfico diario ya que es que que sería que el apoyo verdad el apoyo del cual hablamos como la sección uno de ese apoyo me voy a pasar al gráfico de cuatro horas perdónenme que no se vea tan prolijo hoy pero bueno aquí estoy me voy a pasar al gráfico de cuatro horas listo porque les quiero decir porque me quiero pasar al gráfico de cuatro horas porque si a esto le da por bajar y llega a tocar la media de doscientos periodos en el gráfico de cuatro horas va a coincidir con el cuello del hombro cabeza hombro invertido en el gráfico diario y el gráfico semanal y de ahí podría salir la subida ojo que hablo de podría si algunos dirán que yo utilizo el podría y sería y no sé qué más porque es que estoy tratando de proyectar el futuro ya y uno no dice en el futuro bajo no podría bajaría tal ok entonces ojo porque aquí ya estamos teniendo puntos muy importantes para ver puntos muy importantes para ver como que que la media de doscientos periodos ya está sobre el cuello del hombro cabeza hombro invertido y permítanme y repito eso porque es muy importante porque si le da por bajar ya estaría teniendo un buen lugar para apoyar que es la media de doscientos en el gráfico de cuatro horas ahí habría que estar muy atento en qué precio es eso veintiséis trescientos veintiséis doscientos más o menos vea cómo lo ven en este cajón blanco que es el que representa la media de doscientos periodos ok este cajón veintiséis doscientos treinta y ocho no estoy diciendo que ahí va a parar ahí hay que vigilar ahí hay que vigilar porque ese podría ser un primer punto ahora paréntesis si esta vaina se va de ahí para arriba yo no entré a mí me sacará el stop loss pero yo no tengo entrada para arriba ojo con eso yo y se lo vengo diciendo hace muchos días yo para arriba no tengo entrada por eso es que mantengo mi operación en short y ha salido bien hoy conté ya hemos ganado desde que estamos operando esto yo ya he ganado cinco o seis veces más o menos entonces cuidado si le da por irse para arriba ojo con esto si le da por irse para arriba no se desesperen porque si se da para arriba desde ahí llega a los treinta treinta y uno luego caerá como coco porque está subiendo sin buscar un apoyo estaría subiendo sin buscar un apoyo porque estoy hablando de futuro también ok para que no se emocionen de que no que se va a cien mil si le da por subir hasta ahí no entonces cuando llegue aquí a los veintiséis doscientos treinta y ocho miramos a ver qué ha pasado con el patrón de caída del gráfico diario el cual va desarrollándose ¿verdad? patrón de caída del gráfico diario ¿cómo va desarrollándose? pues bueno aquí les tengo les voy a dejar solo el MACD está desarrollando un valle rojo listo valle rojo lo está desarrollando entonces si cae pues lo miraremos a ver qué está pasando y cuando caiga y esté sobre el cuello del cual les hablo hay que mirar a ver qué está pasando con la fuerza del gráfico diario y hay que mirar a ver si esta montañita roja empieza a mostrar debilidad ¿cómo? haciendo que barras rojo claro o rosadas como usted le quiera llamar en el gráfico diario ¿ok? podría tener una reacción cuando toque la media de doscientos sí y puede ser una reacción definitiva o una reacción engañabobos para que lo tengamos claro y no nos agarre de sorpresa ¿ya? porque nadie conoce el futuro nadie conoce el futuro y ese sí sería un apoyo para por lo menos subir a 30 31 32 y qué sé yo ¿ok? ahora si cuando llegue a este punto el cual espero yo que llegue si cuando llegue a este punto todavía mantiene la fuerza pues hay que activar sección 2 ¿listo? entre los 25 y 23 mil mangos sección 2 hasta el momento la sección 1 con lo que yo estoy viendo en el gráfico de 4 horas está para estar muy pero muy pendiente porque ya sabemos lo fuerte que es la media de doscientos aguantando subidas y aguantando caídas y ahí podría ser el punto de inflexión ahora todavía le falta tiempo a este muñeco y les vengo diciendo que todavía le falta tiempo y uno debe mantenerse en una proyección hasta tanto el patrón no lo haya cambiado y cómo está el patrón del gráfico diario les pregunto yo a ustedes mis queridos amigos patrón del gráfico diario díganme qué está haciendo el patrón del gráfico diario para yo cambiar mi proyección porque algunos están diciendo que no que no sé qué más listo puede irse para arriba pero yo tengo patrón de caída mis amigos yo tengo patrón de caída inclusive desde que se volteó la fuerza ahí está yo tengo patrón de caída cruce de medias ahí tengo patrón de caída o no o no está desarrollando un valle rojo o no está poco a poco desde que se activó el patrón haciendo altos menos altos que el anterior y está poco a poco cayendo el RSI o no lo ven trepa y trepa y cae y tal ahora no está cayendo fuerte debo reconocer eso pero tengo el patrón ahí y hasta que a mí no me cambie el patrón sigo manteniendo mi proyección puede que no caiga no caiga el precio puede que haga esto así y tal y que se comprima y se quede por aquí está bien cuando me metería yo listo si me cambia el patrón y el donde esté el precio me meto cuando cambie el patrón así no haya caído aquí así no haya caído al cuello que me manda a mí a meterme para algún lado el patrón ok para no confundirnos eso es todo lo que quiero compartirles el día de hoy ahora les contesto preguntas los leo los saludo y no sé qué más mi amiga Yanet Aguirre cómo le va buenos días profe estoy muy segura de que baje bitcoin gitano libre dice saludos profe seguro que btc subirá luego apoyo y para arriba nosotros a seguir facturando en spot con esteroides eso es correcto ese cadea dice buenas profe en temporalidad en temporalidad va a subir y va a bajar pero en unos días va a bajar a apoyar en 26 250 está viendo lo mismo que yo ese cadea no sabemos si ahí va a ser el apoyo pero podría ser por ahí Juan Hernando dice saludos desde california amigo mío enrique garcía dice buenos días profe como siempre bien puesto mi like saludos desde puebla méxico lema flavio dice profe cómo estamos todo bien acá estamos al pie del cañón esperando las perlas del día jose alejandro dice buenos días profe desde argentina querido hume dice buen día profe saludos desde argentina le dejo mi like aquí estamos esperando el próximo movimiento de btc yo ya le dije mire yo no he cambiado lo mío es más lo mío está saliendo bien lo mío compartido con ustedes y yo he venido ganando a medida que se va desarrollando que el techo redondeado mis amigos yo he venido ganando y ustedes también han venido ganando a medida que se va desarrollando el techo redondeado el cual con mucha ligereza con mucho atrevimiento lo empezamos a compartir aquí desde hace 14 días si usted se acaba de conectar y luego le pintábamos que iba a tener subidas y bajadas tocando el techo tal y como lo pueden ver ahí a mano alzada y es lo que tenemos el día de hoy si se dan cuenta le pintaba bajadas subidas bajadas subidas muestra el muñeco bajadas subidas bajadas subidas y hoy bajadas subidas bajadas subidas pareciera que estuviera viendo el futuro vamos a ver cuál cuál va a ser el tema hasta el final hasta el final pero hace 14 días les pinté ese techo redondeado el techo redondeado implica eso ahora otro punto que refuerza mi teoría de que hay que tener mucho ojo cuando baje a tocar la media de 200 es el siguiente voy a poner una línea horizontal va a coincidir con esto que antes fue resistencia y ahora sería soporte si se dan cuenta está en el mismo punto donde está la media de 200 periodos y el cuello además hay que tener mucho ojo mucho ojo donde sería donde sería ese de ese apoyo debemos tener mucho pero mucho cuidado ok mucho pero mucho cuidado eric el rojo buenos días greg mire a todos los que están están viéndome en este instante les agradecería que si no se has suscrito al canal por favor háganlo y ayúdenme con los likes sé que estoy de viaje y no estoy tan prolijo estos días pero bueno ya me voy a establecer si dios quiere este fin de semana y vamos a salir con todo el fondo el estudio y toda la película ok así que ayúdenme con los likes que aquí estoy yo al pie del cañón con ustedes siempre mis amigos para como veo que se conectaron más personas ahora permítanme un momentico que quiero repetir algo que es este techo redondeado de ahora y vea lo que yo decía hace unos días 14 días por aquí creo y luego seguir y empezar a hacer lo que hace el techo redondeado no no un poquito más atrás un poquito más atrás por ahí si estemos teniendo un patrón de su vida un patrón que parece que fuese a subir verdad y algo de su vida en el movimiento hace 14 días entonces mis queridos amigos voy a irme a una hora para mostrarles un muñeco de hoy de hoy hasta esta hora que estamos teniendo el comienzo de un techo redondeado un techo redondeado que nos ha dado unos máximos este máximo este máximo y ahí estamos a la espera si cumple el techo redondeado podría llegar aquí y luego seguir y empezar a hacer lo que hace el techo redondeado mínimos más o menos altos que el anterior pero todavía le falta recorrido a eso mínimos menos altos que el anterior les pintábamos hace días y como algunas personas discúlpeme los que ya vieron esto pero es que lo tengo que repetir para las personas que recién se conectan y dos días después les decíamos esto y ahí está hace 11 días les decíamos esto que es el muñeco que estamos viendo hoy ojo con esto y tal entonces si se dan cuenta estamos teniendo más o menos un techo redondeado verdad pero ese techo redondeado permitan mestirarlo mis amigos y de esto tenemos que tenemos que evaluar mucho y es que ese techo redondeado todavía tiene este recorrido más o menos uy me quedó bien a mano alzada creído pero en ese recorrido esto en cualquier momento hace así para volver a llenar la parte superior del techo redondeado y hace así y capaz que aquí hace así y capaz que aquí hace así cómo está hoy el muñeco mis amigos yo creo que me merezco un like verdad bajó subió a tocar la parte de arriba bajó subió a tocar la parte de arriba baja toca la de arriba y lo que yo espero es que en cualquier momento haga esto verdad ahí está en cualquier momento se rompe esa película pero el techo redondeado lo vemos lo venimos viendo hace 14 días y está surtiendo su efecto yo no soy Grestradamus soy juiciosito con lo que veo y lo comparto con mucha honestidad con ustedes mis amigos con mucha honestidad y sinceridad con ustedes habrá días donde me equivoque que de ahí se despeluque el techo redondeado pero es que lleva 14 días haciéndole caso al techo redondeado por eso es que yo creo que debe haber un apoyo cuando apoye si es que no se desarma eso desde ahí cuando apoye ya no habrá techo redondeado que valga ni nada por el estilo si es que apoya o si se despeluca cualquier cosa de ellas pero por eso les decía yo al inicio de esta emisión uno debe hacer caso a sus proyecciones debe hacer caso a sus proyecciones y por eso hemos ganado desde aquí para abajo sacando parciales 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 hemos ganado y la mayoría de gente de este canal está dentro creo yo de la operación con parciales y manteniendo el precio de compra arriba esperando que el apoyo pero ha salido bien ¿por qué? porque hemos sido constantes y consistentes con lo que pensamos y no lo pensamos hoy ya les mostré hace cuántos días lo pensamos y ya vieron ustedes que por lo menos yo estoy tranquilo voy a empezar a leer aquí a Brian que dice que Brian RB dice que Ethereum está desatada déjeme ponerles Ethereum este es Ethereum dice que está desatada ¿verdad Brian? déjeme borrarles aquí ojo Brian yo normalmente no sigo Ethereum si está desatada pero Ethereum así como va en cualquier momento tiene que hacer esto vean ok y como sé que me van a preguntar por Dogecoin les voy a contestar a los de Dogecoin miren voy a buscarla ¿listo? voy a buscar Dogecoin porque sé que me van a preguntar y desde antes les voy a contestar ¿listo? Dogecoin aquí está está disparada ¿verdad? está disparada Dogecoin sí, está bien esa es mi proyección vean mis amigos yo por qué no opero Dogecoin si yo tuviera si yo siguiese a Elon Musk operaría Dogecoin pero yo no lo sigo porque me cae como una patada en las pelotas ¿no? para que lo sepan entonces pero este señor cada vez que necesita pagar el recibo del agua del internet o de la luz le da por hacer algo con Dogecoin y esta es la movida de este mes para pagar los recibos ah ¿qué hizo? entonces quitó el pajarito de Twitter y puso el perrito y ahora para para arriba se fue ¿y qué viene después? bueno mi amigo si usted está pensando en comprar Dogecoin donde está no lo haga mi amigo si usted se comió la subida y va en ganancias calcule que yo me vaya a equivocar entonces saque un parcial y stop loss a precio de entrada por si yo me equivoco y sigue subiendo ¿verdad? si podría subir otro poquito más pero luego ya saben como cada vez que lo inflan como cada vez que lo inflan recuerden que esto lo inflan y luego ¿para dónde? vean lo inflaron y luego ¿qué? para abajo hoy está inflado de la misma forma y esto lo hace cada vez que el hombre necesita pagar el recibo de algo entonces lo están inflando y luego para abajo en otras palabras mi querido amigo si usted va a comprar ahí porque está leyendo que Dogecoin to the moon ya no es momento así suba más ya no es momento si usted compró aquí y le entró a Dogecoin porque se pilló la vaina y tal y que cambió el muñequito el pajarito de Twitter y puso el perro listo y ya se comió toda esta subida parcial 50% listo parcial ahí dice parcial aunque no crean si dice parcial y stop loss a precio de entrada y que haga lo que le dé la gana y gane pero no compre ahí ni por equivocación para porque sé que me van a preguntar por Dogecoin ok ahí está la película entonces ahora lo voy a seguir leyendo Ethereum opina lo mismo Brian Ricardo Arjona perdón Cafarena dice hola profe qué canchero está hoy hombre la verdad es que el clima está mejorando Roy Daniel dice buen día cómo le va a hacer y Marco Reales dice buen día profesor Facundo Nahuel cómo está profe se extraña la interfaz de antes bueno no de miren ya este fin de semana voy a ver ya un apartamento tengo una cita vamos a ver pero soy como loco buscando para establecerme y tal y tenerles el fondo y el estudio y toda la película y tal y además yo vestido más elegante y todo bueno tú sabes no Gabriel U dice buen día Greg saludos desde Torreón México Rob Zombie dice profe qué pasó se cortó la transmisión no jodas se cortó o no o me está tomando el pelo Rob Zombie diga mándenme un mensaje para ver si se cortó y voy hasta el final ok Miguel Fernando dice voté por la baja pero la verdad estoy perdiendo ante tanta manipulación vete se termina haciendo lo contrario a lo que marcan los gráficos ojo con lo que dice Miguel Fernando Curay Sa ayer alguien me preguntaba que a cuál gráfico que a qué temporalidad le hacía caso verdad Curay y usted estuvo ayer aquí y yo les decía que yo debo esperar el apoyo en la temporalidad del gráfico diario en las temporalidades pequeñas puede hacer fiesta pero mientras respete esto mis amigos mientras respete el techo redondeado voy a sacar el volumen para que no me moleste ¿listo? mientras respete el techo redondeado y siga teniendo el patrón de caída en el gráfico diario yo no tengo que moverme mis amigos y les vuelvo a decir sin chicanear y miren los videos de todos estos días a ver si yo no entré en 29 109 y díganme qué he hecho esperar porque ya ni parciales estoy sacando entonces claro si usted dice no cayó no subió no cayó yo sigo esperando lo que suceda en el patrón en el gráfico diario que es donde debo esperar el apoyo mis amigos entonces Miguel Curay está jugando a la temporalidad pequeña y a la vela Telmo Sánchez dice mi querido profe buenos días considero que todo va marchando de acuerdo al plan sigue bajando considero que ya va a llegar a 26 500 considera que pudiera ser un long corto en 27 200 mire yo no estoy haciendo nada hasta tanto no apoye si se dan cuenta sigo manteniéndome en el mismo lugar allá en los 26 200 miraré dependiendo como llegue no Ariel dice buen día que sea un éxito Toronto gracias Ramírez Ramírez dice que hubo Greg saludos todos como va el tour por Canadá feliz viaje ahí vamos Toronto es lindo además está mejorando el clima Cristian Nivia dice love you profe yo también te love you Cristian que carajos Marcelo Hernández dice profe saludos buenos días Carlos Rodríguez dice saludos mi jefe saludos de Venezuela chico Guille dice buenos días saludos activo con mi like Rubén Félix o feliz dice buen día profe tome su like aquí como siempre aprendiendo mucho con usted me siento listo para hacer mi primera operación bueno Rubén Félix o Félix perdón si va a hacer su primera operación lo voy a invitar a que espere a ver si apoya mientras tanto no espero que se registre en Bigjet y espere a que le dé la posibilidad listo a que le dé la posibilidad sobre todo si va a hacer su primera operación el padrino de las criptos casi nadie quien opera con con Al Pacino y todo saludos Juan Carlos Mendoza dice feliz día profe el calvo de los santos dice buenos días profe calvo bienvenido no lo había visto Manuel Velasco dice feliz día profesor gracias por estar siempre al punto con el análisis Felipe Farfán dice profe buenos días como ves Teta hoy es martes de Teta vamos a ver Teta que carajo le entré en short en 1 1.22 porque Bitcoin bajará pero parece que tiene fuerza hacia arriba y ahora estoy comiendo uña vamos a ver Teta señores porque hoy es martes de ver Teta vamos a ver Teta ah no esa no esa es otra canción no a ver a ver esto es Teta donde está Teta el hombre le entró en 1.12 a ver déjeme borrar todo este cuñeto el hombre le entró en 1.12 en qué en short y por qué le entró en 1.12 en short le pregunto ya a usted qué temporalidad estaba viendo si usted me pregunta cómo está el RSI en la temporalidad diaria está en la mitad error número 1 para meterse en algo podría sonarle la flauta mi querido amigo porque cuando llega a la media de 200 siempre tiene un freno no estoy diciendo que no la pueda pasar porque todavía mantiene fuerza para arriba pero usted se metió en un bailao que no corresponde yo ahí ahí como está eso no le entraría en short ni en long porque no tengo entrada no igual usted le entró en short y el de el de 4 horas también todavía mantiene fuerza para arriba o sea no le ha dado a usted una entrada para short no le ha mostrado ni debilidad Felipe Farfán usted es el que debe tomar sus determinaciones listo amigo mío noelia 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 dice en mi opinión si el precio cuando sube no puede romper los máximos anteriores está bajando así se amarra en el stop loss alias chivilo a precio de entrada por si esto le da por cambiar de opinión si o no noelia así como lo más claro no canta un gallo noelia así es como usted lo está diciendo nada más sino así entonces mis amigos este hasta tanto no empiece a ser más altos más altos que el anterior no hay no hay nada que hacer ahora si está haciendo bajos más altos que el anterior eso es cierto y aquí podríamos empezar a ver un triángulo y tal y esperar a ver si lo rompe a ver qué hace y todo esto ok si podríamos empezar a ver eso tracen un triángulo y mirar a ver qué pasa si le da por romper el techo que es la parte superior del triángulo mirar a ver si solamente es una ruptura mentirosa o si va a apoyar sobre el triángulo o es una ruptura mentirosa o va a bajar desde ahí nadie conoce el futuro mis amigos por eso yo sigo atado a mi plan y es que yo ya saqué ganancias cuatro veces y allá tengo mi stop loss a precio más arribita más abajito cristian arce parker dice aquí estoy greg no quería entrar esta macana problema problema técnico va mi like desde perú joana nicole kitman dice hola profe viéndolo acá desde chile ya ganó mi like te estamos operando bien ramírez ramírez dice tal vez sean pocos conectados porque están en semana santa de vacaciones oh que estamos de semana santa is true joana nicole dice en short ok guille que hay mucho pille dice profe estos últimos dos días ha aumentado bastante el volumen me pregunta o me dice creo que me dice porque no veo el signo de interrogación vamos a chequear lo que dice mi querido amigo a ver voy a hacer esto bien dígame para dónde ha aumentado el volumen amigo para ningún lado yo no sé dónde lo está viendo guille ok no sé dónde lo está viendo ok claro podría salir una vela ahí es donde dicen algún no que es que yo le dije sí pero será sorpresa porque es que si hay algo que no se puede medir es el volumen porque el volumen es la compra del que manipula o una compra porque se dieron las cosas y de ahí para arriba vamos no siempre es manipulación no jose rivero dice profe saludos qué pasó con ethereum veo una subida más alta que las anteriores es extraño como tratan de marearnos la perdiz mire yo no estoy operando ethereum pero sí vi lo que está haciendo sí vi lo que está haciendo igual ethereum ha dado las mismas posibilidades que bitcoin de ir a montarse en short o la dio montarse en short sacar parciales y stoplos a presión de entrada miren mis amigos voy a compartirles algo hay momentos donde uno sabe para dónde va el mercado o por lo menos cree saber para dónde va el mercado y no gana plata y cuando y cuando el mercado hace lo que uno proyectaba y no gana plata uno dice yo tan pendejo no operé nosotros no sabemos para dónde va el mercado o yo no sé yo operé en short desde aquí gané operé en short desde aquí gané operé en short desde aquí gané y operé en short desde aquí y gané y todavía no ha clarificado nada verdad siendo aplicado con qué con lo que venía proyectando yo voy a montarme en short en el apoyo porque no sé si va a apoyar o se va a ir al inframundo y cuando apoya entonces si apoyó y va para arriba me monto para arriba recuerden eso que siempre les vengo diciendo verdad entonces a veces más o menos entendemos para dónde va el mercado pero no ganamos ¿por qué? porque no tomamos determinaciones ganadoras si nos ponemos a esperar cosas y no sé qué más y la subida es extraño que tratan de marearnos siempre nos van a marear José Rivero ¿qué hacemos mientras intenta marearnos? ganemos plata no es fácil ganar en el mercado pero aquí hay gente ganando mi amigo Dan Marcia Machado dice profe voy montado desde 27.200 a 100x con 300% ya saqué mi parcial mi pensar en BTC tocará los 29.000 y por qué no los 31 para caer desde ahí como coco mire lo que hizo mi amigo Machado es una operativa interesante David Machado compró aquí en ese punto bajo que logró ayer que es el del mareo ¿verdad? yo la verdad no lo vi yo he estado bastante ocupadito y no lo vi pero bien Machado Machado y además me gusta lo que está haciendo miren y la verdad Machado que está aquí todos los días a mí no me importa o mejor dicho no, no me importa no voy a corregir a mí no me molesta que operen de una forma diferente a donde yo voy no para nada a mí me encanta que ganen dinero para donde vayan ah porque quien olió el tocino aquí y se fue para arriba le ha salido bien ¿verdad? listo y capaz que viene desde aquí y tiene el precio encerrado porque sé que o por lo menos quién es que Beltrán Beltrán si mal no estoy tiene el precio encerrado en este instante lo lleva ahí lo tiene rodeado ¿verdad? entonces Machado lo importante es eso que usted está haciendo y lo voy a felicitar públicamente usted ya sacó su parcial hermano mío y que haga lo que le dé la gana ¿verdad? que haga lo que además si va a 100x le recomiendo que saque otro parcial ¿listo? porque bueno aunque se montó en 27-200 lo agarró bien abajo lo agarró bien abajo ahí en el curvito ¿listo? entonces lo felicito David y así hay que hacer así hay que hacer mis amigos las posibilidades de ganar y de perder se presentan todos los días y dependiendo de las determinaciones que tomemos nosotros en un momento indicado vamos a ganar o vamos a perder ahora hay que aprender a ver es esto que fue aquí esto de aquí si yo me voy a una temporalidad menor tuvo una gran salida de volumen que le dio entrada a mi amigo David Machado no me voy a ir para no enredar para no enredar la pita pero sé que es así y dio una posibilidad de entrar Bárbara hacia arriba ¿ya? haciendo un trade para ambos lados encerrando el precio encerrando el precio yo no he tenido tiempo pero ustedes Benchana dice saludos de Trujillo Perú mi amigo Marcos Gualotuña dice buenos días profes saludos de Ecuador bienvenido Gualotuña William Parrilla dice estoy haciendo long y short en gráficos de un minuto usando el RSI ¿cómo le ha ido William? cuénteme Luis Vargas dice monseñor buenos días en chartismo hay un patrón diamante de igual con su proyección que la felicidad lo acompañe gracias Luis Vargas Edwin Carranza dice buenos días profesor saludos de Los Ángeles California yo estoy trabajando y esperando el retroceso Cristian Andrés Sánchez dice hola profe ¿qué pasa si pudiera si supera el arco recomendando redondeado del dibujo listo hay que ver si lo supera y apoya hay que ver si lo supera y apoya ahora le voy a decir porque su pregunta es muy buena mi amigo si esto lo supera ahí donde está y apoya yo no tengo entrada la tendría de pronto en 15 minutos pero no tengo entrada ahora hay que mirar a ver si solamente es una falsa ruptura para seguir cayendo hasta el momento la está respetando ¿verdad? pero ojo porque es que si rompe que es lo que hay que ser muy aplicados si rompe yo no tengo entrada para arriba si rompe hacia arriba yo no tengo entrada para arriba excepto que la vaya a buscar en una temporalidad muy pequeña y empiece a jugar bajo mucho riesgo porque tengo vea no tengo RSI abajo en el gráfico de 4 horas si me voy a ir al de una hora y verá que tampoco está arriba vea el RSI entonces no tengo entrada para arriba tampoco y me voy a ir a 15 minutos a ver y tampoco tengo RSI arriba entonces no tengo entrada por ningún lado y ahí es donde uno comete errores garrafales ahí es donde uno comete errores garrafales ya cuando no respeta su estrategia entonces si yo no tengo entrada no entro me pongo a ver la rosa de Guadalupe esperando una entrada en algún momento Alan B dice buenos días profesores reportándose Luis Vargas dice altas probabilidades en 26 Rob Zombie dice profe si el gráfico semanal hay cruce de medias eso le daría fuerza para caer pero es que yo no estoy usted ayer me hablaba del clase no sé si usted tiene las medias simples a ver es que yo esto lo veo muy lejos el cruce de media mi amigo vea yo no veo eso a distancia a distancia total la veo entonces no estoy viendo lo que ve usted no lo veo no lo veo ni cerca siquiera para hacerle un comentario con todo respeto Rob Zombie Starberry dice buenos días Rodolfo Cotto Alfaro dice saludos soy nuevo pero aprendo poco a poco con un bonito grupo desde El Salvador muy amable Rodolfo saludos a todos Fausto Rodríguez saludos aprendiendo solo tengo agradecimientos con usted gracias dice buen día profe le abrí un short de 28 300 así que seguro subirá los 29 saque un parcial no joda Mel dice saludos profe mucho éxito bendiciones para todos podría haber más nuestro esmático creo que usted me está pidiendo más hace días aquí está mi amigo el que manda en más es la temporalidad diaria y está haciendo exactamente lo mismo que bitcoin con el patrón de bajada en el gráfico diario espere lo que va a tomar su tiempo y tal no sé para dónde vaya de pronto le está dando la razón el movimiento en alguna temporalidad o no sé pero es lo que tienen que ver Henry Morales dice saludos de Venezuela chico andres 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 le conocí le conocí ayer un gusto a su canal muy amable Allen Iverson la media bobada al hombre todos los billetes ahora en el trading cristian andres sánchez dice ya tiene mi lake sergio ramínez dice parece un simpson gigante un simpson gigante que es lo que yo estoy viendo espere que me acaba de me acaba de prender este señor el bombillo este es el gráfico diario sabe que me preocupa miren esto es producto del del de pronto no sé aquí que mi amigo cuando habló de simpson me hizo caer en la cuenta de que podría ser un simpson así tal y tal y tal y luego caer luego intentar hacer esto y luego hacer esto y saben que es eso pero estoy viendo mucho futuro esto es gráfico diario un hombro cabeza hombro ruptura y para abajo pero saben que es eso mis amigos eso sería bitcoin en los 9000 pero para que se dé eso no tendría que apoyar no tendría que apoyar para que se dé eso no tendría que apoyar pero bien sergio ramírez miren cuando uno empieza a imaginarse muñecos debe entender lo siguiente siempre habrá un hater que te va a criticar siempre habrá un hater que te dice que estás loco siempre y puede ser que te equivoques sergio ramírez y todo uno se equivoca y tal y para allí para acá pero cuando uno empieza a ver muñecos mi amigo es porque su su espíritu de trader se está despertando porque por iniciativa propia empieza a ver cosas si es que es por iniciativa propia ¿no? empieza a ver cosas entonces cuando uno se le despierta ese bichito del análisis y de la proyección y de empezar a ver muñecos uno ya se está convirtiendo en algo en este mundo uno ya se está convirtiendo en algo en este mundo y por eso les digo yo no sé cuántos comentarios negativos tuve cuando cuando empecé a ver ese techo redondeado donde apenas iba para arriba yo no sé cuántos y usted hoy me está diciendo que ve un gran simpson no sé vea si es un simpson Sergio si es un simpson usted sabe qué está haciendo usted yo no si es un simpson gigante usted está mandando el precio a los 9 mil ese sería el desenlace del simpson gigante ok eso lo dice Sergio yo no pero yo a todo el mundo le doy su gabela Israel Soto saludos vamos en short Israel Soto un gustazo amigo mío Jox Capital dice despelucar es bullish para los nuevos despelucar es caída cuando el precio está arriba y se despeluca es porque se cae ok José Mota dice no puede entrar a tiempo pero estoy en short en Ethereum desde 1870 ahí está y ya le dio debilidad Mota Guillo dice hola cómo le va mi amigo Guillo Guillo como que tiene la foto de Sebastián Yatra me parece miren mis amigos solamente puedo estar hoy una hora porque tengo que salir a hacer una vuelta recuerden que estoy en otro lado TRX a ver TRX me pide mi amigo Guillo con la foto de Sebastián Yatra ahora no se vaya es una broma a ver con esa foto tumba loca José amigo a ver para los que no saben quién es Sebastián Yatra bueno búsquenlo Sebastián Yatra sus hijas deben saber quién es Sebastián Yatra una de mis hijas o todas mis hijas cantan Sebastián Yatra TRX aquí está TRX ¿qué viene haciendo usted con TRX? Guillo Guillo vea tiene fuerza para arriba o sea va a seguir subiendo pero ahí no tiene entrada para nada ni para arriba ni para abajo o sea eso ya es un movimiento avanzado Guillo si usted va desde aquí cómase esos dulces saque parciales y stop los a precio de entrada pero ahí no tiene entrada para ningún lado va a seguir subiendo ok mi amigo Buenaventura López se ríe no sé de qué Starverde dice profe primero Ethereum puede checar ya lo vimos Energía Vital dice buenos días profe qué hermoso está con su corte de cabello gracias Energía Vital Gianfranco dice todo bien Julie García dice cómo ves XRP en cuatro horas y diario XRP mírela en el diario Julie yo hace muchos días recuerdan que me monté aquí en short y saqué el 400 y punta por ciento por aquí bueno esto está desarrollando el patrón de caída en el gráfico diario Julie ojo con eso y ese prima por encima del de cuatro horas ok desde hace días les hablaba de eso Rob Zombie dice hace un rato se cortó y no sé qué pasó tiene que pagar tiene que pagar el internet Marcelo Hernández dice no se ha cortado Energía Vital dice y lo demuestra con el corte de pelo que usted sigue en corto bien vital Elena Carmona dice saludos Greg se ve y se oye perfecto Juan Ramírez dice buen día profe saludos desde Paraguay espero que el catrón de caída diaria se cumpla aunque sí porque estoy metido en short desde los 28 550 mire si alguien se metió en 28 500 en 28 300 yo espero que ayer con ese 27 200 haya sacado un parcial JJ dice ahí va mi like Greg Marcelo Hernández dice profe ya tiene mi like muy amable Telmo Sánchez dice profe perdón la insistencia volviendo a mi interrogante considera que puedo hacer long en 27 200 y sacar parcial de 50% claro si se montó en 27 200 dale un parcial de 50% donde está no espere nada más y stoplos a precio de entrada y que haga lo que le dé la gana donde está ahora si usted está esperando que vuelva a caer a los 27 200 para montarse en long ojo cuando caiga no le estoy diciendo ahí es momento de entrada hay que mirar a ver qué pasa si llega allá pero si ya se montó magnífico pero ahora espere a ver María Ortega buenos días mi amigo jesucito luca que me brindó su casa allá en Montreal un saludo hermano mío cómo le va un gustazo verle a gordo en esa foto jesucito que ya tiene trillizos Carlos Espinosa dice profe yo creo que la caída está cerca de las demás coins están subiendo para tener margen de caída cuando caiga bitcoin Oscar Antonio Mura dice buenas profe Dani Fierro dice buenos días saludos desde Locombia que más Dani Ramírez dice Greg estas vacaciones tocará ver y operar en la playa si no si Ramírez luca dice vete se lo veo poco descorrelacionado de las otras criptos si algunas están subiendo pero alguien aquí le contestó jesucito y es que están subiendo de pronto para para tirarse de arriba con bitcoin cuando baje a apoyar no que poco a poco lo está haciendo christian arse parker dice porfa Greg cuáles son los indicadores que usa hay un video en los shorts no en la operación en mi video shorts hay uno que se llama indicadores ganadores ahí está en un minuto puede ver los indicadores jau dice itchirium subió a 18800 hoy que a 1800 niscartoro roble saludos de perú agustín dice saludos como le va jose beleño dice hola profe buenos días cogí la entrada para arriba ya saqué ganancias estoy casando la próxima entrada con la técnica gregoriana bien jose beleño no ustedes mejor dicho son unos campeones ustedes la verdad es que los adoro los adoro bien beleño así es beleño y quien le quita lo bailado quien le quita lo bailado beleño nadie y usted ya aprendió no sé si antes lo hacía con frecuencia ya está conjugando el verbo ganar en primera persona del pasado yo gané si o no beleño facundo nahuel dice se lo aprecia porque nunca deje de hacer en vivos gracias fernando fernández dice hola profe gracias con sus enseñanzas he aprendido mucho con usted una pregunta si se puede si se puede saber por qué se cambió de su día tiene algún proyecto en canadá que nos pueda platicar no tiene una pregunta más fácil fernando miren yo tengo un karma en la vida mi karma es andar con la maleta hecha yo he viajado mucho en la vida mucho mucho y mi karma es mudarme mucho yo no sé yo no sé qué pasó en la otra vida que yo tuve en la pasada si era marinero o no sé qué vaina pero viajo como un loco y estuve en Montreal tiene cosas muy interesantes agradezco a mi amigo jesucito luque por brindarme su casa pues brindarme dejarme quedar allí durante dos meses no me gustó el frío de Montreal no me gustó el frío de Montreal es muy fuerte para mi gusto ya listo pero sí estoy estoy por alguna razón muy grande en Canadá Fernando Fernández Nisca Artoro saludos desde Perú Agustín dice saludos desde El Salvador José Rodríguez dice saludos profe de El Salvador Benchana dice ¿cómo gano en spot en todo este mareo? ¿se puede? es complicado Benchana porque en spot la única forma de ganar es hacia arriba mi amigo o amiga no sé y si tenemos patrón de caída es muy riesgoso meterse en spot ahí Benchana la única forma de ganar en spot es después de un apoyo si lo hay ok William Benítez Max ya viene de ayer a ver voy a leer a los que no he leído Omancio dice saludos el dólar bajó el oro subió pero BTC no se movía no se ha movido todavía según esos factores BTC podría subir o bajar sí normalmente hace eso o sube o baja Omancio y no es mamadera de gallo ni es irrespeto hacia su comentario pero es lo que hace miren por eso es que hay que aprender a sacar ganancias ya Mercedes Fernández dice buenos días aprendiendo diariamente para empezar a operar da gusto escuchar sus explicaciones desde Galicia España J dice Greg tu media de 200 es EMA si es EMA amigo mío Quito dice cuando bajas se activan demasiado Chorico los ECHO suben las manipulaciones tienen cuidado la venta del 30 mil va al Sino Cripto dice profe veo el Simpson temporalidad de un minuto no joda al Sino coja oficio el Tiger Boxing dice BTC tiene que llegar al gap de los 20 mil eso sería magnífico Tiger Lima Rosa mi hermana saludo Fabián Cantillo dice buenos días profe puede ver ICX Fabián ya me voy a ir Lucas Ordoñez dice para abajo BTC lo estoy proyectando así hace rato Lucas Ordoñez buscando un apoyo y el apoyo obviamente es hacia abajo uno tiene que apoyar en un piso para hacerme entender David García dice profe yo también imaginé eso que usted acaba de decir que ese es ese hombro cabeza a hombro en el diario pero me dije me estoy volviendo loco pero es posible si se da ese Simpson que decía el amigo Ayacin haría el trabajo de altura dice que piensa del oro el oro cuál el de los piratas del Caribe Ariel el oro de los piratas del Caribe no bonito el oro mire no sé amigo es que no sigo el oro no pero no pero todo aéral aérial no pero el oro le voy a decir algo a usted y a los nuevos en este canal los viejos ya los ya me lo han escuchado pero ya su pregunta me da pie para hacer el comentario ayúdeme a completar 300 likes por favor estoy a 7 nomás ojo mis amigos hagan un acto de constricción pónganse la mano en el cucharón y digan yo soy ganador o soy perdedor haciendo trading y con sinceridad respondan si no digan uy no yo de vez en cuando y de vez en cuando gano no no con sinceridad respóndanse cuando se respondan entonces digan bueno yo debo operar criptos operar el oro operar tesla operar tal operar tal entonces respóndanse después de la pregunta respóndanse bueno sería bueno diversificar porque yo he escuchado algunos genios que dicen que hay que diversificar en el mercado es cierto hay que diversificar pero entonces respóndase otra pregunta dice bueno y si yo no he ganado en ningún mercado yo por qué me voy a diversificar entonces a esa respuesta que va a dar su acto de constricción serio le agrego yo lo siguiente gánele a un mercado antes de pensar en diversificarse gánele a uno vuelvas experto en uno si le gustan las cripto que tienen volatilidad y pueden darle la posibilidad de ganar o perder gánele a las cripto después de que le gane diversifíquese porque usted ya gana en un mercado entonces busque otro ¿verdad? porque si usted se diversifica sin ser ganador sin saber operar en vez de diversificar ganar tratando de ganar va a diversificar todas las posibilidades de perder ¿sí? entonces usted amplió la canasta de opciones para perder en vez de mantenerla cerrada y perder en un solo lado solamente hasta pensar en ganar es el campeonato mundial de boxeo mis amigos usted va y enfrenta al campeón pam pam y si le gana mira el otro si no le gana usted no es el campeón para ir a enfrentar al otro ¿verdad? vaya a pelear con un mercado pues coja uno y gánele y vuélvase ganador consistente ¿no? de vez en cuando gánele apréndalo a mirar y luego salga a buscar el oro la plata el hierro Tesla Beta todos sus amigos antes no entonces Aereal con todo respeto para usted y para todos los nuevos esa es mi posición y créanme que la parto de aquí por eso es que yo aquí no analizo el SP500 no analizo el otro no analizo podría analizarlo pero no lo hago porque debemos especializarnos en algo aprender a ganarle a alguien mirar a ver cómo estamos rankeados en el campeonato mundial de boxeo a ver si estoy en qué en el peso pluma o en el peso medio o en el peso pesado para ver si ya le estoy voy a pelear por el campeonato estoy ganando peleas y estoy perdiendo ganando unas y perdiendo otras o qué o soy ganador consistente así es esto mientras no entendamos eso porque creen ustedes que yo que más o menos miro medio bien el mercado solamente operó bitcoin porque no me diversifico ni siquiera en las criptos porque estoy enfocado con este rival para mí bitcoin es un rival el cual debo entender el cual debo mirar cómo se mueve el cual debo aprender de él entonces voy a mirar bitcoin voy a mirar teta voy a mirar bitcoin voy a mirar todos y le voy a invertir a todos y además de eso voy a mirar el oro voy a mirar beta voy a mirar tesla cuánto tiempo tiene usted para analizar seriamente un mercado pregúntese eso cuánto tiempo tiene usted en el día para analizar seriamente un mercado vean mis amigos yo más o menos más o menos medianamente entiendo bitcoin porque lo miro todos los días solo bitcoin las otras criptomonedas las veo 30 segundos con ustedes pero yo bitcoin lo miro todo el día y por eso más o menos lo entiendo y hasta le sé el engaño que nos podría hacer porque el engaño sale cuando sale y para eso solo me protege el stop loss entonces que quieren hacer ustedes mirar otras cosas o ganarle a uno ganarle a uno es mi consejo ese consejo le doy porque Popeye el marido soy la verdad soy sincero soy sincero podría llenar y además no estoy haciendo crítica a otros youtubers respeto a todos los que ven otros 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 mercados y allá ellos con su estilo pero este es mi estilo y mucha gente aquí es nueva en el mercado y está teniendo algo que muchos que tienen años en el mercado no tienen ganancias ¿por qué? porque no me voy a ningún otro lado si no los pongo a pelear todos los días con este man Michelangelo de las Tortugas Ninja dice aquí como siempre un gran like desde las cataratas desde cataratas desde cuál desde el Niágara aquí estoy cerquita Eduardo Zambrano dice tiene mi like profe Natanael dice profe el asalco parece que están subiendo si vete se está en rango mi ladies dice hola saludos de Venezuela puede ver CFX mi ladies perdomo a ver mi ladies de velocidad pura CFX CFX mire mi ladies tiene patrón de caída en el gráfico diario y ya está haciendo un alto menos alto que el anterior esta vaina tiene fuerza para abajo ¿listo? ahí está mi ladies bienvenida no lo había visto ya está el rubio dice buen día desde alemán desde Alemania desde hace unos días lo vi por primera vez y me quedé y no me voy saludos gracias ya sea el rubio bienvenido José Ferrada saludos Oscar y además compartan esto con un amigo dígale que hay un tipo que se lo pasa con la maleta andando bicicleta por todos lados viajando en bicicleta no sobre todo con esa nieve que está hace videos de vez en cuando Oscar Freddy Montesinos Calero dice saludos desde el barrio de los olvidados de Dios Luis AG dice profe puede analizar ya me voy Luis AG Iván Beltrán es el que va para un lado dice yo creo que se mueve constantemente de ciudad para que no lo localice sus 16 uy me pilló Iván Beltrán si señor Prince Music dice hola profe saludos desde España ¿podría analizar Dot? mire excepto que usted venga desde desde aquí que le pinté ayer o ayer no hace varios días o desde aquí ahí no hay nada que hacer en Dot sigue teniendo fuerza para arriba podría llegar a la media de 200 ahí no tiene entrada ni para arriba ni para abajo ya Dodge va hacia abajo si ve Luis AG Luis González dice a por todas yo siempre con la sal con la Ricardo Cafarena se ríe mamá era de gallo Fager dice bitcoin es un código no una vela está bien Fager bienvenido gracias por el dato multifacético que volvió después saludos queridos como andas Natanael dice Eduardo gran consejo profe Rosa Lima éxitos y bendiciones quiero dice yo soy de los que confían que btc subirá john salzo dice btc sin fuerza para subir rafael ya nos dice btc va a explotar rápido hasta los 22 y de ahí euro para abajo gracias milady sasuke dice klb por favor saludos porque voy ahí cerca klb 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 a ver klb porque ya lo vi que los tengo los tengo casados donde está klb que se me hizo la fui a buscar y no me apareció klb 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 a ver where are you where are you honey vamos a ver eso aquí no donde aquí bueno que le puedo decir yo de klb mi amigo ahí ya no tiene compra para arriba esto tiene que ser así puede que suba un poquito más pero ahí ya para arriba nada eso está más más bien cerca de shortear que para arriba ok sasuke keniel martínez dice puede mirar de eso y de tendencia uy muchas cristian arce bing bang bing bang luis a g dice el profe siempre le pido vamos a ver gracias mi líder con gusto a ver que me pide aquí de eso a ver de eso que me piden de eso donde está de eso de eso tan 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 donde está de eso que me piden de eso luis a g quien es el que me pidió de eso ya no sé ni que leer no joda yo donde leí eso borré el comentario que pueden mirar aquí está de eso y tendencia puede mirar de eso de eso eso es que es una cripto de eso aquí en coinbase hay mi querido amigo ahí está inoperable porque ya llegó un pan a parte superior y está aquí claro sigue manteniendo fuerza para arriba mi amigo pero ahí está muy peligroso para entrarle esto va a subir otro poquito pero como engaño y puede bajar o sea hay monedas que están inoperables en este instante y de eso es una de ellas listo si usted me pregunta que cuál es la tendencia de eso bueno espere a ver si esta vaina realmente va a apoyar sobre la media de 200 y si realmente apoya para arriba pero ahí está se supone buscando aunque eso es muy flojo para un apoyo eso podría perderlo en cualquier momento ok está peligroso eso yo no lo operaría ni por equivocación José Andrés Reina Portillo cómo le va gracias Prince José Andrés Ramírez dice XLM puede ver ya me voy no me pidan más criptos porque ya ya tengo que irme hombre a XLM tengo que recoger la almohada que la tengo la almohada y el periódico que estoy aquí durmiendo debajo de un puente entonces el periódico es la cobija y el ladrillo es la almohada entonces a ver vamos a ver XLM XLM donde está XLM aquí está XLM debe estar haciendo lo mismo que ahí está lo mismo que XRP esto tiene que bajar a apoyar ya tiene que bajar a apoyar está bajando a apoyar Prince Music le planteo una última pregunta profe cuando supuestamente haga el rebote en 26 no me queda claro si luego tocará los 30 volverá para más abajo aún o ya para arriba su pregunta es muy buena Prince y le voy a responder de forma muy respetuosa muy respetuosa mientras más pequeño sea el apoyo menor es la subida mientras más grande sea el apoyo más respiro tendrá Bitcoin donde en el gráfico semanal en el RSI si tenemos respiro suficiente respiro y frena el Bitcoin en el gráfico semanal haría un cambio de tendencia de bajista al cista y ahí sí nos podría llevar alto el problema es que si sólo hace un apoyo muy pequeño no va a respirar el RSI y en cualquier momento entonces va a bajar a buscar un apoyo y por eso solamente sería una llegada así como lo plantea usted hasta los 30 o 31 Pablo Alférez dice hola buenos días Pablo Alférez dice hay oportunidad de entrar el CEL no sé a qué se refiere gracias Facundo Cuesta mis amigos pórtense bien se me cuidan que Dios los bendiga hagan el bien y no miren a quién SKDA dice Prince Music si sucede eso el RSI diario y semanal bajarán y puede subir a los 36 mil si en los RSI bajan es más alta la subida si desde ahí se van para arriba tendremos caída más adelante se me cuidan que Dios los bendiga pórtense bien bye bye que la fuerza nos acompañe que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga